Y esa canción tú te la sabes Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande, grande Por estar siempre donde vayas Bienvenido a Bordeaux Lo que tú digas con mi vida respondo M.O.T.J. El Crack, Evolución, Guatemala Pero estar en tu presencia es mejor Y ver las maravillas de tu amor Un viaje perfecto Ya tengo el boleto No tengo equipaje Sé que estoy completo Solo tu amor me llena Me diste vida plena Por eso solo viajaré contigo Y de aterra chilena Y de aterra chilena Si no me suelte No, no, no Pues fue contigo Que es sí Amén, amén, amén De arriba, no vayas Tu fuerza me llena de alayas De arriba, no vayas Puedo decir que no me siento solo Solo, solo, solo Yo no sé si en dos Sonamusic Records Poder Latino Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas por sí Sonamusic Records Te presenta La edición Alabando a nuestro Dios Volumen 4 Tu amor no se compara Tu amor a plenitud Me llena y me acapara No sé de su magnitud No sé de su magnitud No tengo esa actitud Pero mi actitud Será de la actitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande Grande, oh Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, oh Grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Eres rey de mi destino Con luz de mi camino, la razón de lo que soy Y no me contamino, todo lo dañino Lo sacaste donde voy Cuando todo el cielo se me torna gris Con tu amor le das otro matiz Y hoy puedo ver los cielos que reflejan tu grandeza Y tu belleza Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Oh, tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú ¿Qué amor es este? Que para darme norte llegó hasta el oeste Porque hay mal tiempo en el sol Gracias por darle dirección a mi velero Y por apoderarte del timón Por navegar conmigo hacia tu sendero Por estar siempre donde vaya Vaya, vaya Tú no me fallas Vaya, no fallas Dios Bienvenido a Bordo Ya no me haré soldo Lo que tú digas con mi vida respondo Sigue siendo mi brújula El protagonista de mi película Quiero ser como tú Hasta en mi cédula En mi corazón y cada celular Contigo voy a nada temor Y aunque el problema llegó al extremo Paso por fuego y no me quemo Y aunque el rey de Babilonia mande un memo Pues gracias, gracias te damos Por no haberte ido cuando nos vamos Por llegar a tiempo cuando tardamos Por no fallar cuando te vayamos Dios Gracias, gracias te damos Por no haberte ido cuando nos vamos Por llegar a tiempo cuando tardamos Por no fallar cuando te vayamos Por estar siempre donde vaya Vaya, vaya Tú no me fallas Vaya, no fallas Dios Bienvenido a Bordo Ya no me haré soldo Lo que tú digas con mi vida respondo Eh, eh, eh Contigo quiero entrar mar adentro No me hundo si tú estás en el centro Dime por dónde navegar que yo entro Si tú no me dirías no me concentro Quisiera que me muestres por dónde es que debo ir Eh, cueste lo que cueste Si tú estás voy a seguir Viviendo a tu manera Conmigo haz lo que quieras Yo, no temo, no Bienvenido a Bordo Dios Gracias, gracias te damos Por no haberte ido cuando nos vamos Por llegar a tiempo cuando tardamos Por estar siempre donde vaya Bienvenido a Bordo Ya no me haré soldo Lo que tú digas con mi vida respondo Oh, 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 oh Solo tu amor me llena, me diste vida plena Por eso solo viajaré contigo Iré a tierra chilena, Brasil o Cartagena Pero solamente si vas conmigo Ni cenar en Dubái, ni un hotel en Hawái Ni Bolivia tiene la paz que tú me traes Tu amor dura más que en Japón un bonsai Tu amor el polo que a tu norte me atrae Pero estar en tu presencia es mejor Y ver las maravillas de tu amor Un viaje perfecto Ya tengo el boleto No tengo equipaje Sin ti estoy completo Dios Tú mi salvador el que me trae los buenos aires Tú mi salvador quien cambia mi lamento en baile El viaje es perfecto para que nada me falte Pero yo no quiero nada que de ti me aparte Me diste un santo domingo y yo me buscaba en Honduras Me tomaste en tus brazos y me llevaste a Costa Rica Sin tu amor yo me extingo, yo te amo con locura De tu amor soy un vaso en el que tú te glorificas Quisiera estar en un barquito navegando en Venecia O en Santorini por allá por Grecia Y que a mi iPhone solo le pegue una amnesia Pa' no saber quién llamar Quisiera estar en la luna, ir por la luna Con música en un carrito de golf Con el limón de allá por frente a la playa Pero estar en tu presencia es mejor Y ver las maravillas de tu amor Tú me haré perfecto, ya tengo el boleto No tengo equipaje, sin ti estoy completo Solo tu amor me llena, me diste vida plena Por eso solo viajaré contigo Iré a tierra chilena Si no me suelte No, no, no Pues fue contigo que en sí Amén, amén, amén De arriba, no vayas Tu fuerza me da de alayas De arriba, no vayas Puedo decir que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí No me siento solo, nunca solo Dios sigue junto a mí Que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí Si todos se quieren ir Dios sigue junto a mí Siempre Amén, amén, amén Siempre Hoy soy fuerte De mis errores aprendí No fue suerte No, no, no Fue que siempre estuviste ahí Amén, amén, amén De arriba, no vayas Tu fuerza me da de alayas De arriba, no vayas Puedo decir que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí No me siento solo, nunca solo Dios sigue junto a mí Que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí Si todos se quieren ir Dios sigue junto a mí Siempre Tú me pones en la línea de pelea Solamente pa' que yo la vea Bienaventurado el que te crea A pesar de la marea Entonces Dime lo que, dime lo que tú quieres que haga Tengo la certeza del poder de tu llaga Ha sido tu sangre el peso con que pagas Mi confianza no se apaga De arriba, no vayas Tu fuerza me da de alayas De arriba, no vayas Puedo decir que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí No me siento solo, nunca solo Dios sigue junto a mí Que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí Si todos se quieren ir Dios sigue junto a mí Si todos se quieren ir De la A a la Z Alex Zurdo Que no me siento solo, nunca solo Yo no se siento todo Zona Music Records Poder Latino Mi vida será la que tú quieras Alabando a nuestro Dios Volumen 4 Zona Music Records Tu amor es como una canción Mi corazón un pentagrama En donde tu interpretación Fue en base a cuanto tú me amas La vida me trajo a bordes graves Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si en dos o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Tome mi cruz como instrumento Aunque me pierda en el solfeo Y sobre todo en los silencios Cuando no entiendo lo que veo La vida me trajo acordes graves Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si en dos o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Yo no sé si en dos o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Contigo tengo vida llena de armonía Que cubren el vacío y la necesidad Y tus palabras son amor y melodía Tiene a ser luz, tiene a ser paz y de verdad La que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Te amo Dios Tu amor es como una canción Escrita por ti En mi corazón De la Jala Z Alex Zurdo Tres, dos, uno Y Creo en lo que tú puedes hacer No veo Pero creo Siempre Creo en lo que tú puedes hacer Eh, eh, yeah, eh, eh, yeah Na, 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 na Pero toma mi humanidad en la necesidad Cuando con tu luz me asusta la oscuridad Cuando yo sé que tú me sigues aguantando Pero en mis miedos siento que me estoy ahogando Pero ya lo entendí y me salí, te dejé a ti Pa' que manejes tú la ruta de mi barco Y si pasa algo rápido te marco Si Dios, Dios, yo sé que tú me amas Prefieres que echen raíces antes de que yo eche ramas Por eso siempre me arrodillo en la cama Mi alma te clama, te llama, exclama y te dice No veo, pero creo Creo en lo que tú puedes hacer No veo, pero creo Creo en lo que tú puedes hacer Eh, eh, yeah, eh, eh, yeah Na, 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 na Ando como si yo supiera más que tú Sabiendo que tú eres más que yo Fallé tratando de meter mi mano Pero tu mano nunca me falló Si sigo aquí no es por mí Tú mi salida de ti no me salgo Tú eres la vida que me hizo ser alguien Pa' dejar de ser algo A veces desespero cuando espero Yo te soy sincero Pero voy a la cruz de nuevo Y aquí sigo firme porque yo No veo, pero creo Creo en lo que tú puedes hacer No veo, pero creo Creo en lo que tú puedes hacer Eh, eh, yeah, eh, eh, yeah Na, 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 na Teme lo que tú puedes hacer Eh, 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 yeah De la A, la Z Conexión Definitivamente De lo que tú puedes hacer Yo quiero ser, quiero ser un vaso Un vaso para darte, bebé Del agua de vida eterna le estoy a ofrecer Yo me disfruto vivir al cielo Camino confiado cerca de ti Yo me disfruto vivir al cielo Siempre esperando y pensando en ti El amor que tú me das, que está dentro de mí Le doy a los demás, que es de que me rendí Como brisa que abraza tu amor, es así No se ve cuando pasa, pero está ahí Como brisa que abraza tu amor, es así No se ve cuando pasa, pero está ahí La vida que yo quiero contigo, yo la prefiero No te niego, yo no quiero más, no Tomo el conde de mi cabeza, se mete por mi cabeza Y en el resto ya no pienso más, no, yeah Porque me elevas el azul de tu cielo A esa paz que ya no puedo esquivar Y como águila cogiendo vuelo A su felicidad y no va a regresar, yeah Solo quiere hacer lo que su padre requiere Y no lo que el mundo quiere, yeah Mi voluntad se muere, mi corazón prefiere y te quiere Que voy a hacer lo que tú quieres, que sea lo que sea que eso cuente No voy a hacer lo que quieren que yo sea, aunque el mundo se moleste Y quiero ser, quiero ser un vaso Un vaso pa' darte, bebé Aguas de la vida eterna les voy a ofrecer Y yo me disfruto vivir en el cielo Camino confiado cerca de ti Yo me disfruto vivir en el cielo Siempre esperando y pensando en ti, Dios El amor que tú me das, que está dentro de mí Le doy a los demás, desde que me rendí Como brisa que abraza, tu amor es así No se ve cuando pasa, pero está ahí Como brisa que abraza, tu amor es así No se ve cuando pasa, pero está ahí De la A la Z, pa' que sepa Al exodo Ya tú sabes quién es Es el Leo Pa De la A la Z, music Así es tu amor Jesús Visita nuestro sitio web www.sonamusicrecords.com.com www.sonamusic.com.com